A sus 81 años, el primer actor originario de Silao, Enrique Rocha, falleció a la tarde de este domingo. Su empleado de confianza, Óscar Espejel, confirmó que El Rochón, como sus amigos y familia lo conocían, falleció a causa de muerte natural. Su carrera se caracterizó por dar vida a los personajes crueles y despiadados en la mitad de las 33 novelas en las que participó. Fue locutor en Radio Universidad Unam, grabó álbumes de poesía y comerciales para radio y televisión. Su ingreso al mundo artístico formalmente comenzó en 1964 al participar en la película Guadalajara en verano. Su aspecto rígido e inflexible, su gruesa y seductora voz, fueron instrumento para realizar 14 antagónicos para la pantalla chica. Su primera telenovela fue La mentira en 1965. En el 2016 incursionó en el doblaje con el personaje de Bagheera, el guardián y protector de Mowgli, en El libro de la selva. Su última aparición en televisión fue con la novela Me declaro culpable en el 2018. TV4 Noticias